Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truquillo en el mapa de Die Race para trolear a nuestro compañero y bueno, al compañero que queremos trolear le tendremos que decir que este truco es para que tenga tres armas y primero de todo tendría que comprar las Claymore, una vez que ya las tiene tendremos que montar el liquidificador y le diremos que se ponga con una Claymore en la mano y vaya a recogerlo, ¿vale? Como veis, una vez que ya lo ha recogido, empezarán a quitarle todas las armas, le dejarán solo con la pistola del principio y perderá todos los puntos, así que es un buen trucazo para trolear y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!